¿Qué tal mis amigos de Gente de Guate? Estamos nuevamente con otro video aquí para ustedes. Pues el día de hoy queremos contarles que venimos aquí en el centro de San Martín, Xilotepeque, a comprar pollo frito. Entonces por eso estamos por acá, junto con Doroteo. Saludos mi gente, pues la verdad que a nosotros nos dieron esa comisión de venir por acá. El grupo está descansando allá en la casa, entonces ustedes acompáñennos en todo el recorrido. Les vamos a mostrar también por acá cómo está el día de hoy por acá en el centro de San Martín. Así es mis amigos, acompáñennos ahí, vamos a ir a la tienda a comprar pollo frito para un almuerzo que tenemos preparado el día de hoy. Entonces también queremos mostrarles cómo está la municipalidad aquí de San Martín, Xilotepeque. Yo creo que lo están remodelando, ¿verdad Teo? Sí, es que como tenía ahí unos adornos, pero yo creo que ya no les estaba gustando. Entonces ahorita le van a poner otros adornos, me imagino yo. Entonces está en remodelación y así está, ojalá que va a quedar chilero. Así es, entonces nos vamos para allá nosotros. Ahí pueden ver también mis amigos que ahí está la iglesia de aquí de San Martín, Xilotepeque. Sí, yo quisiera contarle ahí a los suscriptores que nosotros estamos un poquito ahí preocupados porque qué tal no les va a gustar el pollo que vamos a llevar ahí a los compañeros. Tal vez nos van a reengañar. No creo, todo va a estar bien. No, pues ahí nosotros vamos a buscar un pollo, ¿verdad? Que a todos nos guste para que así todos vamos a estar tranquilos allá allá en la casa compartiendo. Porque quiero contarles, ¿verdad? Que vamos a estar ahí celebrando los dos años en YouTube. Entonces ahí ya saben, ¿verdad? Que por eso es que estamos ahí celebrando nosotros. Por eso queremos consentir ahí al grupo que nos cocine. Así es, estamos por aquí por el mercado de nuestro pueblo, San Martín, Xilotepeque. Entonces ahí pueden ver ustedes que hay variedad de cosas que venden. Zapatos. Ajá, los buenos zapatos, ¿verdad? Ay, Dios. De primera. Así es, entonces aquí estamos mostrando los zapatos que venden ahí el amigo. Y también de todo aquí pueden ver ustedes. Vamos por allá. Pero como lo que nos trae ahora aquí es otra misión. Por eso es que andamos por acá. Entonces. Y aquí pasamos, como les decía, acerca de la iglesia de San Martín, Xilotepeque. Ahí se puede ver. Nada más un poco se mira va por las ventas que hay bastante por acá. Entonces, Oscar, no sé si sentís el aroma ahí que se siente que ya como es Semana Santa por la flor que suelta un aroma así bastante agradable. Entonces, nosotros todo esto disfrutamos por acá. Sí, es que estábamos viendo las flores que hay por allá. Bueno, allí va pues. Vamos a pegar. Muy bien, entonces por acá ya estamos casi en la salida de San Martín que va para Estancia de la Virgen por acá. Por acá es donde se estacionan las camionetas que van para Estancia de la Virgen o para las escobas y para todos los lugares, ¿verdad? Por acá se parquean ahora. Bueno, aquí es donde siempre esperamos nosotros los carros y camionetas para ir ahí a Cruz Nueva, ¿verdad? Entonces, pero ahorita nosotros vamos a comprar primero. Entonces miramos en qué nos vamos. Ajá. Hay que tener cuidado con los carros, ¿sí? Porque. Es que hoy es, digamos, hoy es día sábado. Sí, hoy es día sábado que prácticamente no debería haber tantos carros. Va a haber tal vez más carros, pero más tarde, más de la tarde porque ahí sí todos los que trabajan en la capital pues regresan, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más complicado por acá. Así es, entonces. Estamos por aquí por la salida y pueden ver ustedes todos los comerciales que hay por acá. Sí, aquí nosotros estamos paseando el día de hoy, disfrutando un poquito. Que no hay tanto calor, ¿verdad? Porque acá hay días así que hace calor. Sí, ahorita está bien fresco. Bueno, entonces ya llegamos por acá donde está la venta, a ver qué tal. Si hay lo que queremos. Sí, si nos dejan grabar adentro, ¿no? Vamos a probar. Yo creo que no va a haber problema. Ajá, pásale para ahí. Estamos en esta famosa tienda de pollo, Poyolandia. Pueden ver las ofertas. Necesitamos 20 piezas de pollo. Buenas tardes. ¿Pueden dar solo cuadriles? Solo cuadriles. Ajá. Entonces ahí se puede ver mi gente el pollo que vamos a llevar el día de hoy. Y pueden ver ustedes a ver si les antoja. Es cierto, aquí también hay, no sé cómo le llaman esto. Chicharrón, ¿no? Ajá. Un chicharrón. Así es, entonces, solo por el día de hoy van a descansar los patojos, no van a cocinar. Sí, ahí estaban diciendo que querían descansar, entonces ahí nosotros les hicimos sus sueños realidad. Y hoy van a cocinar, solo es que nosotros venimos para acá a hacer esa compra de rayas, ahí descansando en la casa. Ahí están esperando a que llegamos nosotros para comer. Así es, y bueno, contaron también que iban a preparar algo más para allá, ¿verdad? Porque de todos modos, ellos saben que nosotros venimos para acá. Entonces dijeron, vamos a preparar algo nosotros también para que no solo sea el pollo, dijeron. Sí, a ver qué nos tienen. A ver qué nos tienen de sorpresa ahí, en la casa de Raun y nosotros. Y ellos ya saben que nosotros los pollos vamos a llevar, pero nosotros no sabemos qué nos están preparando allá. Así es, señor, ¿entonces puedes? Allá dirá que solo nos serían seis cuadriles, de ahí serían alas, lechugas y superpiesas. Entonces, serían bien alas y lechugas. Está bien surtido. Sí. Veinte piezas. Veinte piezas. Veinte piezas vamos a ver si es bueno. Si no, pues, si no cortamos pie en Oscar, pues, por más caro, sin comer, vos y yo. No hicimos bien las cuentas. Sí, yo pensaba que no iba a haber de lo que pedimos, pero ya estaba preocupado porque ahí no nos despachamos. Ah, sí. Ahí nos va a despachar las piezas que necesitamos. Así es, entonces, ahí se puede ver todo lo que ofrezcan por acá. Pollo caliente y crujiente. Sí, ahí vamos a ver también. Sí, ahí vamos a ver también. Yo creo que las bebidas, si no, no vamos a llevar de una vez porque si no se van a calentar en el camino. Son muy allá en la casa, ahí también. Sí, es cierto. Muy bien, entonces, mis amigos, a ustedes, si les gusta ver este contenido, verdad, que es sencillo, pero único, ahí suscríbanse a nuestro canal y dejen su like. Ajá, ahí siempre a comentar, verdad, que ahí nosotros siempre hacemos todo lo posible a responder los comentarios. Entonces, ahí, hermano, un saludo a todos los que nos ven de diferentes partes, verdad, ahí esperando en Dios que todos estén bien y cuando miren nuestros videos, pues que se alegran, se alegran más, verdad. Así es, y no se pierdan, verdad, el próximo video porque ahí vamos a estar con toda la familia almorzando lo que ahorita estamos comprando. Sí, ahí sí, ya vamos a estar todos ahí, como les decía, ahí celebrando, verdad, disfrutando, disfrutando en familia que hoy es un día especial para nosotros, por ellos que estamos ahí contentos. Sí, porque ya tenemos dos años luchando en este canal y gracias a Dios ahí vamos creciendo poco a poco, verdad, paso a paso. Como dijo alguien, lento, pero seguro, ahí la llevamos. Sí, con la ayuda de Dios y todos los suscriptores, pues ahí siempre vamos para arriba y ahí los videos que tenemos anterior, pues ahí pueden ir a verlos también, que ahí tenemos varios videos que nosotros hemos hecho sencillitos, pero ahí están para el entretenimiento de ustedes. Muy bien, entonces yo creo que ya casi está listo, ya nuestro pedido. Muy bien, entonces aquí, como les decía, nos encontramos aquí en la salida de Estancia de la Virgen, pues aquí estamos en San Martín, pero esa calle que va para allá va para Estancia de la Virgen, Chiar Mira y Chibulego y todos esos lugares para allá. Entonces por eso que nosotros aquí, aquí estamos porque nos queda a la mano, puede pasar comprando y ya de una vez vamos para la casa. Entonces ahí pueden ver mis amigos. Ahorita ya está a calidad el día, Teo, porque decía, estaba algo nublado, pero ahorita ya está soleada. Ahorita ya está alumbrando bastante, se está uniendo bastante alegre también, porque está en calidad. Sí, entonces, una pregunta si ya está listo para pagar, va. Ya está listo. Ya está todo. ¿Cuánto es el día? 181. Muy bien, entonces, Doroteos, el mero chingón ahí, el mero jefe que ahorita va a invitar a todos, dice. Ahora yo voy a invitar ahí a todo el grupo, a todo el grupo les voy a invitar ahí a ellos, para que estén, para que estén felices siempre en los videos. Sí, porque estómago lleno, es corazón contento. Sí, chaval. ¿Usted está teniendo de llanto en la normalidad, puede seguir? No, gente igual está ahí, no puede. Gracias, señor, gracias. Para servirles, caballero. Gracias, feliz día. Nos vamos. Ya. Nos vamos feliz porque ya está el pollo aquí. Sí, qué gran bolsaje que están llevando ustedes, ¿eh? ¡Mamio! Se me está obligando algo ahí. Muy bien, entonces, allá Doroteos, se le olvidó algo, entonces fue a ver allá. Nosotros seguimos por acá. Bueno, entonces, vamos. Muy bien, amigos, entonces, así de San Martín, Gilotepeque. Así de San Martín, Gilotepeque y sus calles, calles transitadas. Entonces, por acá seguimos nosotros ya, ya con el pollo en la mano. Y ahí pueden ver ustedes cómo está, cómo está transitado por esta calle, pero... Así de San Martín, de bastante bonito. Sí, está algo complicado grabar aquí en el aerocentro porque hay bastante, bastantes carros, ¿verdad? Sí, que ahí no nos dejan. Sí, hay mucho ruido más que todo. Sí, ahí nos van a disculpar si no se escucha nuestra voz porque por lo mismo hay la mascarilla y el ruido de los carros, pues, a veces se va, se va nuestra voz, pues. Sí, ahí nos queremos mostrar, ¿verdad? Y lo que no conoce de San Martín y quieren venir a echar sus huastazos, pues, ahí. Él se puede, ¿verdad? Vengan a disfrutar de por acá, de lo bonito que es aquí. Así es, muy bien, entonces, ahí, gracias, mi gente, por apoyarnos siempre y nos vemos por ahí en otro video. ¡Gracias!